México con todo el cariño Muchachos vamos 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Si se fue, si se fue 3, 2, 1 Si se fue, si se fue, si se fue, si se fue 3, 2, 1 Si se fue, si se fue, si se fue ah 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 ah